Oración de la noche de hoy, martes 9 de agosto de 2022 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado el final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Señor de misericordia, perdona cada palabra, cada acción y cada pensamiento negativo que tuve durante este día. Perdóname, mi Dios, si mi comportamiento de alguna manera ha sido causa de sufrimiento y ofensa para los demás. Ten misericordia de este pecador que se ha dejado llevar de las apariencias, de las tentaciones y los impulsos de la ira. Perdóname por no tratar a todos mis semejantes por igual, por dar preferencia a quienes tienen más comodidades. Perdóname por cada pensamiento contrario a tus enseñanzas. Perdóname por no saber ser paciente y comprender las diferencias de los demás. Ten piedad, Señor de mí, por favor, no tengas en cuenta las ofensas hechas en este día. Mi querido Dios, gracias por darme una nueva oportunidad de hablar contigo. Gracias porque no dejas que te olvide y me acueste sin alabarte por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo bueno que he recibido hoy, por aquellos que han sido pacientes conmigo, por los que me brindaron su afecto, por los que compartieron sus conocimientos y por los que me ayudaron a sacar adelante mis labores. También infinitas gracias por los contratiempos y dificultades del día, porque con ellos me hiciste más paciente, más creyente en tu voluntad y me permitiste conocer las personas sinceras e incondicionales. Bendito seas mi Dios, mi Creador, mi Dador de vida, mi refugio y mi consuelo. En ti encuentro alegría, compañía y esperanza para mi vida. Glorificado seas, Padre celestial y amoroso, mi consejero y mi fiel amigo. Tú eres mi luz, mi guía y el único en quien puedo confiar plenamente. Porque no olvidas, no traicionas y no guardas rencor en tu corazón. Alabado seas, Señor, porque tu amor traspasa fronteras, tu palabra de vida eterna y tu reino acoge a todo cuanto sigue tu camino. Te adoro, Señor, y deseo entregarme completamente a ti, cumplir tu santa voluntad y vivir según tus mandatos. Señor mío, esta noche te encomiendo cada parte de mi cuerpo. Tómala, Señor, y haz que se conviertan en un instrumento tuyo. Que mis manos solo se dediquen a construir, servir y ayudar a mis semejantes. Que mis pies sigan siempre tus pasos, que mis ojos vean tu reflejo en cada uno de mis hermanos. Que mi boca sea para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Que mi corazón sea ensanchado para que tu santo espíritu pueda habitar en él. Y que mi alma sea purificada para que pueda subir a ti. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tu graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.